Bienvenidos una vez más al canal de Full Service Paraná, mi nombre es Eduardo y en esta ocasión les vengo a hablar sobre capacitores más que nada en el ramo que yo me dedico que es aire acondicionado siempre usamos para medir los capacitores, tanto de marcha, de los compresores como de los ventiladores, de los aires acondicionados, un capacímetro y bueno, son muy útiles, en este caso yo por ejemplo tengo un capacímetro aquí de estas características que lo uso siempre prácticamente, como verán es muy sencillo de usar se busca allí la capacidad que queremos medir, se ponen en las puntas el capacitor y nos dice si está dentro del rango o está fuera del rango de lo que es la capacidad también podemos usar pinzas amperométricas como esta que es muy económica y muy conocida quizás por ustedes trae algunos accesorios también para usarla como tester o como sonda de temperatura y también tiene para medir lo que es capacitores allí en una función que se selecciona así que podemos usarla también para medir capacitores siempre que vamos a medir un capacitor debemos descargarlo sacarlo del circuito, descargarlo, muchas veces lo podemos hacer con una resistencia o con algo que lo descargue o haciéndole un cortocircuito a los terminales no es muy recomendado, pero bueno, muchas veces no están cargados los capacitores y por seguridad le descargamos allí con un destornillador las puntas esto va a hacer de que no se nos dañe nuestro capacímetro yo por ejemplo ahora adquirí una de la línea Value, una pinza amperométrica que también tiene la característica de tener allí capacímetro es muy linda, muy robusta, muy interesante de usar la verdad que está muy buena y bueno, también podemos medir no solamente capacidad sino también todo lo que hace una pinza amperométrica medir voltaje, medir el consumo, ohms y demás pero lo que vamos a hablar en este video no es de cómo usar los capacímetros sabemos que es bastante sencillo medir los componentes pero cómo hacer para medir un capacitor ahora sin sacarlo del circuito con toda la carga, con el equipo funcionando ¿se puede hacer esto? bueno, yo encontré, ahora les voy a poner el gráfico este circuito de una aplicación que se llama HVAC School tiene allí el circuito que ustedes ven ahí en la pantalla y vamos a seguir justamente este circuito para ver cómo se puede usar y luego en la misma aplicación yo la tengo aquí en mi teléfono celular HVAC School buscamos así la aplicación arranca así y luego nos vamos a la función que dice, a ver si se alcanza a ver TOOLS ponemos TOOLS y allí en TOOLS el primero de todos nos muestra cómo probar un capacitor con el equipo en funcionamiento bajo carga dice y ahí podemos poner lo que es el voltaje ahora les voy a poner bien como es el cálculo que acabamos de medir ahí en el capacitor ponemos también el amperaje del motor lo que es la bobina de arranque o sea el cable que va a la bobina de arranque ahí medimos el amperaje y ponemos los microfaradios que tiene el capacitor en sí entonces allí presionamos el botón calcular y nos dice, bueno justamente como viene el circuito lo que debemos medir y nos da allí la fórmula que ellos están usando para calcularlo vamos a ver la medición que yo hice si lo podemos calcular de esta forma y cuánto es que mide el capacitor estando en funcionamiento mide lo mismo que medirlo afuera del circuito y vamos a ver si por ahí el capacitor que tengamos puede estar midiendo bien fuera del circuito con nuestro capacímetro pero encarga ya la capacidad de este mismo capacitor ya no sea la misma así que vamos a ver esto en el video bueno como verán el equipo debe estar en marcha para hacer esta medición así que hay que tener mucho cuidado ya que vamos a medir partes eléctricas que está pasando justamente electricidad por esos lugares así que hay que tomar las precauciones necesarias en este caso voy a sacar un poquito el cable que después quiero medir el amperaje que pasa por ahí que es el único cable que sale al bobinado de arranque del equipo pongo la pinza pelométrica para medir voltaje en corriente alterna y se miden los dos bornes que tiene este capacitor sabemos que allí llega el neutro y luego sale el otro cable hacia la bobina de arranque del compresor allí se miden está dando unos 316 317 volt ahí lo voy a poner en una posición para que ustedes vean este capacitor es un capacitor único no es un capacitor doble por lo que tiene solamente dos terminales en el caso de ser un capacitor doble se mide en el mismo capacitor entre el común y el que dice ERM ahí ahora vamos a medir lo que es el consumo en amperes que tiene la salida allí se puede apreciar 2,81 amperes 2,80 2,81 amperes es el consumo que hay allí en ese cable único que va al compresor así que con estos datos ya podemos sacar la fórmula y ver si nuestro capacitor está en buen estado cuando se está usando el equipo cuando está en funcionamiento así que bueno ahora lo que voy a hacer es proceder a apagar el equipo de aire acondicionado y voy a ver cuánto me dan las mediciones pero primero vamos a hacer el cálculo de cuánto nos da la fórmula para calcular el capacitor con el equipo en marcha cuánto es el valor bueno aquí estamos vamos a abrir la aplicación y vamos a cargar los datos dijimos que teníamos que ir a tools under load capacitor test y aquí ponemos el voltaje habíamos dicho 316,5 más o menos el voltaje que íbamos a poner allí en el amperaje teníamos 2,82 y el capacitor que teníamos era de 30 la capacitancia de ese capacitor así que ahora lo que tenemos que poner es calcular y allí nos va a decir si nuestro capacitor con estos valores cuando está en funcionamiento también mide 30 microfaradios o está defectuoso así que vamos a calcular bueno allí nos dice que el capacitor estando funcionando en carga tiene menos del 10% de lo que especifica el fabricante y que debe ser reemplazado si las mediciones que acabamos de tomar fueron correctas si ustedes tienen alguna duda la pueden volver a tomar a las mediciones así que nos dice que el capacitor era de 30 y los valores calculados en microfaradios es de 23,64 en funcionamiento eso quiere decir que tiene una variación de como dice ahí 6,36 microfaradios menos eso es un 21,21% así que si dijimos que si excedía el 10% del valor el capacitor debe ser reemplazado eso es lo que sugiere aquí la aplicación así que aunque nuestro capacitor midiéndolo con el capacímetro pueda llegar a dar bien capaz o puede ser que midiéndolo de esta forma el capacitor nos esté dando que está defectuoso o está erróneo como vemos el capacitor ya tiene unos años allí dentro del equipo así que puede ser que esto sea así que funcionando el equipo nos dé un valor y con el capacímetro nos dé otro bueno así que ahora ponemos la pinza amperométrica para medir capacitancia y ya descargado el capacitor podemos ahora sí realizar la medición hay que tener un poquito de paciencia y dejar las puntas bien colocadas el capacitor para que la pinza pueda dar bien la medición como vemos este capacitor está en rango como vemos allí dice que la tolerancia es un 5% más o menos de error así que 29,7% estaría perfecto para funcionar sin embargo como acabamos de ver el capacitor estando en funcionamiento puede que su capacidad o su capacitancia no sea la correcta para el trabajo en el cual está colocado así que debemos tener en cuenta esta situación también que haya gustado el video que los hayan disfrutado que hayan aprendido algo si es así nos pueden regalar un like también suscribirse si ustedes no lo están a nuestro canal y también pueden hacerse como las personas que salen aquí hacerse miembros del canal patrocinándolos apoyándonos y haciendo que podamos crear muchísimo material para ustedes así que bueno muchísimas gracias a aquellos que ya son miembros y constantemente nos están apoyando así que bueno un saludo a todos muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo adiós suscríbete Gracias por ver el video.